Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Esta ocasión quiero enseñarles a ustedes cómo fue que quedó mi cocina. Para los que no saben, nos acabamos de mover a esta casa. Mi niño está aquí conmigo, así que si escuchan ruiditos, son los ruiditos de mi bebé. Así que, bueno, para no hacer este video muy largo, les quería nada más enseñar cómo fue que hicimos este proyecto. Yo no lo hice yo sola, sino que contratamos a alguien que hiciera parte del trabajo. Y como pueden ver, el color que tenía anteriormente era el color oak, que es color natural de madera. Nosotros queríamos algo diferente y habíamos tenido un color oscuro y nos gustó el color que es, no es un color muy blanco, es un color casi blanco, como ivory casi. Es un color más como cremita, no es muy blanco, ni muy amarillo, ni muy oscuro. Me gustó bastante el color que escogimos porque le da un buen contraste al color de granito que tenemos. Es un color café oscuro. De lejos se mira color negro, pero como pueden ver, me gusta que se mira simple. Y pues sí, me gustó muchísimo este color porque, como pueden ver, la cocina no se mira muy oscura. Entra bastante luz en este cuarto, así que es un color alegre para mí. Y es lo que queríamos porque nosotros pasamos bastante tiempo en la cocina y queríamos añadir también altura a los gabinetes porque estaban muy bajos. Entonces, todo lo que hicimos es añadimos estas como cajitas, o no son cajitas, son más bien como más storage arriba. Y entonces, contratamos a un carpintero que nos pueda hacer el detalle de arriba. No fue tan caro, pero sí nos dijo el carpintero que nos, si él supiera el trabajo que iba a hacer, nos iba a cobrar un poco más. Pero sí, nos dio su palabra y bien contratamos a un pintor que nos pintó los gabinetes, ya que habían acabado con las cajitas de arriba. Y él fue el que nos dio los swatches de pintura que él pensaba que era mejor. Él me dijo que podía yo hacer como... Él me dijo que podía yo escoger un color blanco, pero él casi más bien, como él es profesional y él pinta gabinetes, nos dijo que, de preferencia, él nos decía que el color que él tenía allí era mejor porque no resaltaba así muy blanco blanco y era lo que yo también no quería, que se miraran los gabinetes muy así como blancos blancos. Y me gustó bastante el color. Y estamos muy contentos por haber hecho ese cambio en la casa. Sí nos costó un poco de dinero, pero yo creo que es una buena inversión. Es algo que se mira muy bonito. Casi la mayoría de gente cuando busca una casa está buscando que la cocina esté, pues, bonita. Ya que como mujeres pasamos bastante tiempo en la cocina ya que lavamos trastes, cocinamos y hacemos, pues, como yo me gusta hacer pasteles y postres y ya que mi niño esté más grande, vamos a incluirlo a él también. Y, pues, es un lugar alegre para la familia, yo creo. También cuando hay como reunión de familia, casi siempre todo está en la cocina. Y, pues, sí, estamos muy contentos por eso. Espero que les haya gustado este video. Bueno, nosotros ya vamos a ir para nuestro nap time. Bueno, él ya es hora que se vaya a dormir. Así que, Maikito ya se va a despedir. Gracias a todos por acompañarme en este video. También quería ver si ustedes estaban interesados en ver un video donde explique yo cómo organizé todas las cosas adentro de mí, la cena y los trastes, cucharas, todas esas cosas. Así que, si están interesados, por favor, déjenme un comentario. Haré lo posible para hacer este video. Y para los que son nuevos, mi nombre es Ariana. Hago videos acerca de casa, decoraciones, DIYs y cosas de bebé, ya que tengo un bebé en casa. Bueno, ya no es mucho un bebé porque ya pasa de un año. Pero son las cosas de videos que me gustan hacer. Sí, me gustaría tenerlos por suscriptores. Así que suscríbanse y los veo para otro video. Muchísimas gracias, los quiero mucho. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!